saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis transformers pero esta vez no les voy a hablar de un transformer simplemente sino que les voy a hablar de la combinación savage clown es decir la modalidad el modo garra salvaje de transformer cybertron en donde les enseñaré a cómo combinar a optimus prime de cybertron y aliobreaker de cybertron bueno esta es una de las combinaciones que a mí más me gusta de transformer y bueno recomiendo que tengan los coleccionistas transformer recomiendo que tengan a optimus prime y aliobreaker de cybertron porque para que puedan enseñar si tienen canal de youtube a enseñar cómo se combinan estos dos bueno sin más palabras voy a dejar a un lado la cámara y vamos a empezar bueno primero empezaremos por optimus prime lo primero que vamos a hacer es retirar su trailer su mochila que es del modo que es en el modo vehículo retiraremos su mochila que ya se lo mencioné es el trailer en su modo vehículo ahora el brazo derecho lo lo desprendemos y lo guardamos yo prefiero mil veces para combinar a optimus prime con liobreaker prefiero mil veces el brazo derecho dejamos a un lado óptimo y vamos con liobreaker y vamos con liobreaker lo primero es retirar su cola vamos a esconder su cabeza vamos a también a sacar sus sus brazos ahora ahora vamos a de de prender los talones guard o sea guardar los talones y guardar las los pies ahora instalamos lo que son su brazo el modo robots lo instalamos en esos conectores que tienen y hay uno y allá y ahí ponemos el otro ahí tiene su ahí tiene un una barra conector ahí que lo conecta con optimus prime ahora ponemos ahora ahora guardamos su cola ahí ahora vamos con optimus volvemos a tener a optimus para en acá ahora se pone 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 y ahora volvemos a poner su mochila de del modo super ahí ahora ahora bajamos esto bajamos esos dos paneles y ahí tenemos amigos y amigas a optimus prime y alío breaker de transformers cybertron combinados bueno ahí pueden verlo y igual que en la de la serie animada ahí podemos verlo con su brazo con lio breaker como su brazo derecho y además podemos también aquí usar su cybertron ya ve podemos insertarla y ahí y ahí liberar la garra como ustedes pueden ver y bueno ya todos saben ya les recomendé este las dos figuras así que no tengo nada más que decir recuerden por favor de cuando vean este vídeo de comentarlo ponerle un me gusta y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 que estén todos bien chao camis fuera